¡Sanucita! ¡Sanucita! Y es su día sin su estilo ¡Fuego en Teco! Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué quedarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Todos los saludaron Como persona de honor Se dijeron los Martínez Gallo en las redes se leó Y este es otro Pero con estilo Huehueteco Mi amigo Pompeyo Y arriba Papuyulichá Guerrero Como a las dos de la tarde Vio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián bailó Lo casó Onésimo su compadre Milmente lo asesinó Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Y el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Simón Blanco se llamaba Como haciendo los corridazos por ahí Para toda la gente que le gustan los corridos Se llaman los chismes Para toda la raza de acá de Juacuyulichán ¿Dónde andan los borrachos? ¡Vámonos! Nada más abrí la boca Que ya estaban por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Eso no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientan Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá negar de ti Así es, mija Ay, chiquitita Y puro estilo Huehueteco También dicen que eres feo Eso no me interesa Porque quiero pa' no No preocupo de belleza Aunque llena una carita Para mí eres una princesa Me di que aunque estás prieta Que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Aunque haya una oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá negar de ti ¡Se cansaron!